El estilo gótico internacional coincidió en el tiempo con el renacimiento y en él se enmarcan las obras de algunos artistas renacentistas como Fran Gélico. Este periodo ha sido descrito como centrado en sí mismo e injustamente tachado de conservador y retrógrado en comparación con el arte del renacimiento. En sus mejores manifestaciones el gótico internacional conviene el diseño decorativo con un rico colorido, gusto por el detalle y abundante uso del dorado. Normalmente los temas elegidos son de carácter religioso y tiende a centrarse en el esplendor celestial y el encuentro entre las cortes terrenal y divina. Los temas seculares suelen idealizarse y ser estereotipados, predominando las escenas cortesanas como la casa o la lectura de manuscritos iluminados. Cuando estés en Londres visita la National Gallery donde encontrarás la crucifixión de Jacobo Dicione, la Virgen y el Niño con Ángeles de Gentile da Fabriano, la coronación de la Virgen con Santos de Lorenzo Mónaco y la ascensión de San Juan Evangelista con Santos de Giovanni Dal Ponte. ¡Gracias!